A todos los que dicen que todas las viejas somos imágenes ¿Sí? ¿Y qué? Según tu punto de vista Yo soy la mala La que te llevó hasta el alma La gran tirada Cada cual en este mundo Deberará el cuento a su manera Y lo hace ver de otro modo En la mente de cualquiera Desencadenas en mí Venenosos comentarios Después de hacerme sufrir El peor de los calvarios Según tu punto de vista Yo soy la mala La que te llevó hasta el alma La gran tirada Para mí es indiferente Lo que sigas comentando Si dices a misma gente Que el día en que te dejé Yo fui quien salió ganando Según tu punto de vista Yo soy la mala La que te llevó hasta el alma La que te llevó hasta el alma La que te llevó hasta el alma Yo fui quien salió ganando Yo fui quien salió ganando Que el día en que te dejé Ay, si sin mí no vas a poder Qué chingas, güey Ni me acuerdo de cómo te llamabas Yo fui quien Porque ya no te mantengo Porque ya no te mantengo Ni pavo la luz Ni el agua que la tirabas, cabrón Ni tus chocoroles que te encantaban Rellenos de piña Y a veces de fresa, putita Yo fui quien salió ganando